Dime una pulga para otra pulga Desde que eras un pichón, te me haces yo de campeón Descubriste a los 10 años que nada te haría daño Te inyectaban fortaleza pa' vivir tu grandeza Y junto a vos que ya eras príncipe, iba tu princesa La pelota tu destreza, la 10 de Maradona Era la dosis perfecta pa' activar tus hormonas Y el pichón que bailaba en su propio carnaval Hasta el día de la fecha se bailara el rival Y yo te voy alentando, es un ejemplo de vida Porque a todos los problemas le encontraste la salida La pulga o comadre, como quieras nombrarlo En Argentina y el mundo te aguantamos los trapos Por eso lío querido, que alentamos los partidos Quien te compare con otro seguro pecho frío Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año la copa te traes del mundial Por no perder la simpleza y no dormirte en la fama Sos ejemplo, sos orgullo y Argentina te ama Le ganaste a Brasil y iluminaste la cancha Y también este mundial vas a tener más revancha No hay derrota si hay pelota Y cuidando tu pala está la selección Que pone huevo en la cancha Incontables son los goles que lloramos con vos También venciste el COVID, Messi como vos no hay dos Vamos que la escaloneta brilla con tu gambeta Y esta hinchada Argentina es la mejor del planeta Porque jugas de tacto en la cancha y de la vida Te va a ayudar el Diego alentando de arriba Por eso el lío querido, que alentamos los partidos Quien te compare con otro seguro pecho frío Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año la copa te traes del mundial Porque sos un gigante y vos no tenés rival Este año la copa te traes del mundial